Tu vas a ver la que esta noche es de derrol Esta noche es de derrol Aquí me hay miedo Papi yo no ronco Y te voy a pasar el marcaspegro Esta noche es de momenta y derrol Aquí me hay miedo Voy pa'lante y derrol Papi yo no ronco Y te voy a pasar el marcaspegro Esta noche es de momenta y derrol Tu no tienes miedo Yo no tengo miedo Tu no tienes miedo Tu no tienes miedo Yo no tengo miedo Tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Paraca y chucha Llevo el perro en la caucha Como vamos perros en la bruta Baila la perucha Que es lo que tomamos la casucha Quizás hay muchas perras y muchas chuchas Pa' no coja lucha Que si la cuarenta se te mucha Va de más delante la catrucha Dale que te escucha Vamos a hacernos cantos en la lucha Mami aquí no hay miedo, solo es chucha Tú vas a ver La que esta noche es de derro Vas a ver La que esta noche es de derro Vas a ver La que esta noche es de derro Vas a ver La que esta noche es de derro Esta noche te quiero Aquí no hay miedo, voy pa'lante Pero mami, pa'lante, no soy un viejo Papi, yo no ronco Y no voy a pasar el mar del pecho Esta noche tengo más pincheo Aquí no hay miedo, voy pa'lante, no soy un viejo Mami, pa'lante, no soy un viejo Papi, yo no ronco Y te voy a pasar el mar del pecho Esta noche tengo más pincheo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo, tú no tienes miedo Yo no tengo miedo, tú no ronco Este marco tengo ruca Vamos a darle fuego a los pirrucas Vaya y un tigre de mamacuca Dice la machuca Aquellos situaciones de la luca Que vosotros vienes pa' la nuca Tú vas a ver La que esta noche es de derrol Tú vas a ver La que esta noche es de derrol Tú vas a ver La que esta noche es de derrol Tú vas a ver La que esta noche es de derrol Los bambinos En los anormales Y en febrero Esperen el disco De los rompediscotecas Los que acompañan vos solo Siguen siendo los anormales Nelly El alma secreta El que le está pasando El rolo Y solo Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha